Paraguay, si le ganan a Perú, bueno, tanto, es algo normal, es una motivación extra. Ah, no te digo que para tirarte para atrás y otra cosa, pero así para motivar más, yo creo que no es nada malo, pero además de eso, yo digo que los jugadores de la selección Paraguay están con ganas de hacer un buen partido, totalmente diferente la motivación, la motivación de Perú es grande, imagínate, en un partido te dan la posibilidad de estar en un Mundial o en un partido te dan la posibilidad de estar fuera del Mundial, pero bueno, Paraguay ya no tiene esa motivación y se va con una tranquilidad de no tener una presión extra. Encima, el jugador Paraguay se va, la selección Paraguay se va, Amén, quién va a tener, quién va a clasificar o quién no va a clasificar, seguramente van a entrar con ganas de hacer un buen partido y sobre todo las cosas, ganar, ya se deja de lado quién depende de quién, acá netamente la selección Paraguay y los jugadores están pensando y con ganas de ir a enfrentar a Perú y tratar de ganar este partido. Como te dije, te repito, la selección es una vidiera muy importante para cada jugador, quién no quiere jugar, quién no quiere jugar en la selección, sea cual sea el campeonato, un torneo o un partido amistoso y más todavía en una eliminatoria donde todo un país, toda una América, todo el mundo estará viendo ese partido. Como todo jugador, como todo seleccionado, nadie va a querer perder y creo que Paraguay la misma cosa, ahora van a enfrentar igual a Perú, ya sabiendo que no hay chance de clasificar, pero siempre el jugador Paraguay tiene ese orgullo de querer ganar y creo que van a entrar con todo. Va a ser muy difícil, Perú tiene un equipo muy bueno, ya viene ya varios años jugando casi el mismo planteo del profe Gareca, eso es muy importante para tener una selección bien dinámica y va a ser muy difícil, un partido muy difícil, diferente Paraguay sin presión, se va a ir a tratar de hacer un buen partido, ganar el partido y obviamente Perú con su motivación de ganar y estar en el repechaje creo que ya va a ser algo muy importante para Perú. Lo que te molesta más es justo en momentos de definitorio, imagínate ahora Perú, Perú necesita un punto, es un valor de oro, por ahí sumaba muchísimo para él y lastimosamente por culpa de no cobrar el gol que fue legítimo para mí y para la mayoría con que yo estaba hablando estos últimos tiempos, me dice que bueno, el perjudicado número uno es Perú, pero ni ahí, ni si vamos ya, ni si todo Perú va a salir a empezar a llorar por la calle, nadie va, ya no hay más solución. Acá en Paraguay el tema del bar, totalmente un guilombo, un desastre, tenía la esperanza que la tecnología podía mejorar algo de, algunas dudas de los árbitros, hoy día empeora, tal cual lo que pasó el partido contra Uruguay, Perú, el gol de Perú totalmente, la pelota entró, pasó todo, no sé cómo ellos con la tecnología pudieron decir que no, que no entraron todos, pero bueno, siempre lastimosamente y coincidentemente siempre le perjudica equipo chico, ese es el gran problema, siempre a Paraguay también a Paraguay también le perjudicó a Cerro Porteño, me acuerdo el año pasado la Copa Libertadores también, uno usai que era de 10 metros, no era de un metro, 10 metros, que el bar no vio y son cosas que siempre a un equipo más pequeño, un país de selección más pequeño que puedan, que tienen la oportunidad, tienen la esperanza de clasificarse otra vez y lastimosamente por un error, una falla humana y tecnológica también, le impide todavía gritar la clasificación al Mundial. El proceso del Profe Gareca viene ya hace tiempo, amén de cambios de jugadores, jugadores nuevos, jugadores de cambio, pero siempre mantienen el mismo sistema. Es fácil para cualquier jugador entrar en un sistema ya bien conformado, como le es el juego del Profe Gareca. Imagínate, siempre fue delantero de la selección, Guerrero, Farfán, Pizarro, de ahí viene por algún motivo, se lesiona, se le suspende a un delantero y viene, aparece otro delantero, buen delantero como es la Padura, que está rompiendo y que no se está haciendo extrañar a Pablo Guerrero. Sabemos la capacidad y el poderío goleador que tiene Pablo Guerrero, pero por la presencia de la Padura, nosotros o Perú está bien conforme ahí con la delantera. De igual manera, en la defensa, en el medio campo, tienen jugadores muy importantes. Yo siempre, la selección peruana le caracterizo del medio campo para arriba con una selección letal, porque te agarran contra el golpe ellos, que sí o sí te hacen daño, sin duda. Sin duda me gustaría que Perú pueda ganar, para que pueda tener esa chance de estar en el próximo Mundial.